San Sebastián de los Reyes mantiene su compromiso por el fomento de hábitos saludables y se encuentra de nuevo en el prestigioso grupo de las ciudades que se suman a la Semana Europea de la Movilidad, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida con desplazamientos que eviten los transportes contaminantes. Es una marcha para mayores en este caso, han colaborado igual el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes como el de Alcobendas y lo que queremos desde el Ayuntamiento es promover el bienestar de nuestros mayores. Y dicho y hecho porque ataviados con calzado deportivo, ropa cómoda e incluso bastones de senderismo, el numeroso grupo participante se congregó a primera hora de la mañana en la Plaza de la Constitución para iniciar la marcha saludable de personas mayores. Tras la recogida de dorsales, tomaron la palabra la concejala de personas mayores, Mercedes Bonilla, y la alcaldesa de la ciudad, Lucía Fernández, agradeciendo la alta participación en una iniciativa como esta, en pos de una vida saludable. El grupo arrancó disfrutando de la buena temperatura que brindó la jornada a lo largo de los siete kilómetros que finalizaron en la Plaza Mayor de Alcobendas.